¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y estaba corriendo! Petróleos Mexicanos, Pemex, empresa del Estado que aporta hasta un 29% de los ingresos del gobierno federal y que hace una década eran del 40% aproximadamente, obviamente vive lo que los expertos consideran el peor momento de sus 78 años de vida. La crisis de Pemex, en lugar de aminorar con la reforma energética, que se nos vendió como la gran solución a todos sus males, amenaza con llevarla a la insolvencia. Al seguir siendo la principal proveedora de recursos fiscales para el Estado, al grado de que se ha tenido que endeudar para cumplir con el pago de impuestos a Hacienda. Una deuda que dentro de poco será impagable. Dos billones, doscientos noventa y cinco mil, doscientos cuarenta y nueve millones de pesos. Son muchas las razones por las que Pemex está quebrada. La primera, sin lugar a dudas, es el total, el brutal saqueo de los recursos por parte del gobierno federal desde hace muchas décadas. Estamos en la víspera de terminar con el sueño de Lázaro Cárdenas, que nació un dieciocho de marzo de mil novecientos treinta y ocho. Se declaran expropiados por caso de utilidad pública y a favor de la Nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, Sociedad Anónima Compañía Naviera de San Cristóbal, Sociedad Anónima Compañía Naviera de San Ricardo, Sociedad Anónima Huasteca Petroleum Company Sinclair Pierce Oil Company Richmond Petroleum Company California Standard Oil Company Compañía Petroler El Agui, Sociedad Anónima Compañía de Gas y Combustible Imperio Consolidated Oil Company Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, Sociedad Anónima Zabalot Transportation Company Clarita Sociedad Anónima Y Cacalilamo Sociedad Anónima Esta situación ha obligado al gobierno a subastar prácticamente lo poco que queda a empresas extranjeras con el argumento de la coinversión para salvar a Pemex El informe anual del 2015 está muy claro La reducción de sus ventas de un 28%, un 19% de aumento en el costo de la producción Y en total pérdidas de 522 mil millones de pesos Casi el doble de lo registrado en el 2014 También la reducción de barriles diarios, la producción de barriles diarios ha ido bajando brutalmente De 3 a 4 barriles que se producían anteriormente a 2.2 millones de barriles diarios hasta el día de hoy Y que bajará a 2 millones de barriles diarios a finales de este año La reserva de Cantarelle en la sonda de Campeche, que aporta el 45%, aproximadamente, se está secando Vea usted el siguiente cuadro y dígame, dígame si Pemex no está quebrada Ha habido pérdidas en los últimos años En el 2013 cerró con una pérdida de 163 mil 100 millones de pesos En el 2014 cerró con una pérdida de 263 mil 819 millones de pesos En el 2015 cerró con una pérdida de 521 mil 600 millones de pesos A esto agréguele el recorte presupuestal para el próximo año Una reducción de 46 mil 800 millones de pesos en exploración y perforación y producción Si esto no es estar quebrado, dígame entonces ¿de qué rayos estamos hablando? No es entendible que un país que se encuentra en el lugar 13 de países productores de petróleo esté quebrado Países por debajo de esa lista están en bonanza Esa es la verdadera razón de existir de la reforma energética En este momento, para el gobierno, Pemex no tiene salida Y prácticamente sí la tiene Sería frenar la corrupción Sería eso un buen comienzo El profesor en políticas de la energía de la UNAM De la Universidad Nacional Autónoma de México Víctor Rodríguez Padilla dice Que la política de la actual administración federal Está encaminada a quebrar una empresa Que todavía da la tercera parte de los ingresos del presupuesto federal Y el entorno económico está favoreciendo a los pronósticos Y a los deseos privatizadores del gobierno federal La caída de los precios del petróleo Es un excelente pretexto También la corrupción del sindicato petrolero Pues también tiene que ver con la caída de Pemex La corrupción sindical encabezada por Carlos Romero de Champs Todos estos factores han hecho Que diversos analistas coincidan Y su servidor también Que la quiebra de Pemex sea inducida Para venderla bajo precio Por considerarla una carga para el Estado Igual que sucedió hace 26 años con teléfonos de México Con Telmex Recordarán ustedes que antes de vender Telmex La empresa representaba pérdidas económicas Un servicio ineficiente Corrupción sindical Creando en la mente de los mexicanos Que era sano venderla Beneficiaría más al país venderla a un buen precio Salinas y su neoliberalismo Señalaba que el Estado debería ser regulatorio Y no dueño de empresas Cuando la solución era Aunque suene repetitivo Combatir la corrupción Y sanear la institución Salinas Termina vendiéndola en septiembre de 1990 A Carlos Slim Elu Una venta Con demasiados cuestionamientos En ese momento Slim no fue la oferta más alta Una empresa inglesa Fue la que ofreció mejor precio Además Se modificó la ley para favorecer a Slim Si no hubiera sido por Salinas No se le hubiera entregado ese monopolio De larga distancia A Carlos Slim Para lo cual Se tuvo que modificar La ley de vías de comunicación Los monopolios privados Están prohibidos por el artículo 28 De nuestra constitución Solo Y tan solo partiendo de ahí Es ilícita cualquier privatización En México Es por eso Que se dice Que el verdadero dueño de Telmex Es Carlos Salinas Inclusive En esos años Se decía Que el verdadero nombre De Telmex Era Charlie San Charles Que era el nombre De un famoso restaurante Un restaurante bar De esos años Allá en México Y también En esos años Cuauhtémoc Cárdenas Metió una denuncia Por fraude Una denuncia bien sustentada Obviamente No progresó Y así Se realizó El gran fraude De la venta de Telmex En 1990 Que favoreció A Slim Y a su verdadero patrón Carlos Salinas El mismo patrón Del hoy presidente De la república ¿Harán lo mismo Con petróleos mexicanos? José Antonio González Anaya El actual director general De Pemex Es esposo De Gabriela Gerard Hermana De Ana Paula Gerard Esposa De Carlos Salinas De Gortari O sea González Anaya Y Salinas Son Con cuños Más datos La carrera De González Anaya Inició en el sexenio De Carlos Salinas Es un tecnócrata Del salinato Lo que me hace pensar Que la historia De Pemex Está ligada A la historia De Telmex Sinceramente Ojalá me equivoque Muchas gracias Hasta la próxima lotería Hay carta y banca libre Juegue Lotería mexicana Corre Estaba corriendo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video